Bien, saludos a mi gente, aquí una vez más desde YCC Production. Mi nombre es Yendry Céspedes y hoy vamos a estar viendo algunas cosas en este tutorial muy importantes para la producción musical, o sea, este va para mismo para principiantes que para usuarios más avanzados de Studio One o cualquier software musical, pero nos vamos a adentrar un poquito en la producción de un tema musical desde cero. Me refiero desde cero porque es un tema real que me encargó un cliente y vamos a estar haciéndolo desde el principio. Él me encargó que le hiciera una versión o lo más parecida posible, pero que no fuera exacta, o sea, que utilizar la idea y respetar el tiempo, lo largo de la canción y eso, es un tema ya, no conozco los autores, pero es un tema ecuatoriano, estamos trabajando hoy específicamente en música de Ecuador, es una mezcla de cumbia con una fusión de música ecuatoriana, ahí le va, creo que está entre Ecuador y Perú, los intérpretes o algo de eso. Entonces, vamos a hacer una pista basada en este tema. Lo primero que voy a hacer es buscar el, hacer una, abrir una, una pequeña plantilla que yo tengo. En esa plantilla solamente tengo una pista mono para la voz, con un poquito de efecto y eso, y una pista estéreo para cualquier otro instrumento que vaya a utilizar. En verde está la pista para estéreo, para arrastrar cualquier demo, cualquier cosa para allá, y una pista para la voz. Ok, en este caso vamos a arrastrar la pista que se me ha encargado de hacer, y acá la tengo, la arrastro hacia el programa, y por ahí nos vamos a guiar. Aquí la podemos escuchar. Vamos a estar utilizando en este proyecto mi banco de sonido de cumbia, el cual está, aquí se lo dejo el link, está a la venta en BeatStar, ahí lo pueden adquirir, y de ahí vamos a estar utilizando gran parte de los sonidos que tengo ahí para el demo. Escuchamos, lo arrastré, el primer paso es arrastrarlo a ese programa. Ahora, me va a ayudar mucho detectarle el tiempo para poder trabajar por parte, para poder copiar y pegar en algún momento, si hay que hacerlo, o cualquier cosa que haya que hacer con la voz, cualquier, duplicar un coro o algo, me va a ayudar mucho detectar el tiempo de la canción, que no lo hemos hecho. Entonces, para eso, miren el proceso, ¿no?, como yo lo hago. Voy a buscar un tiempo fuerte, ya sea un instrumento que me delate el tiempo fuerte, que me diga el primer tiempo sobre todo. Puede ser un kick, una caja, puede ser algún instrumento específico. Vamos a ver qué tenemos acá para escoger. Muy bien, ahí veo que hay un kick que empieza. Ok, voy a buscar, aquí voy a desactivar esta casilla para poder arrastrarlo a donde yo quiera. Veo que el primer golpe del kick está aquí. Ahí, muy bien. Primero lo que voy a hacer es cortar el primer golpe de kick. Aquí lo agrando y lo corto donde supuestamente empieza el primer golpe de kick. Y de momento voy a borrar esto acá y arrastrar para el principio de la canción de nuevo. La arrastro. Por supuesto que no va a estar en, no va a estar en, con el metrónomo, no va a estar en, sincronizado con el metrónomo. Voy a atrasarlo a ver. No, para nada. Voy a bajar un poquito el metrónomo por acá. Estoy trabajando Studio One para aquellos que... Para acercarme al tiempo lo más que pueda, hay un truco también, dándole aquí, si ven aquí en la flechita. Ok, con la flecha del mouse, dándole al mismo tiempo con el metrónomo desactivado, ¿verdad? El metrónomo desactivado. Dándole al tiempo que uno sienta que está la canción al pulso, ¿verdad? Ahí se va a acercar. Miren cómo cambia cuando yo empiece a tocar el, 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 la palabra tempo. Cuando yo empiece a tocar el, el, la palabra tempo. Miren, miren. O sea, está cerca de 101. Miren cómo cambió. Yo lo único que hice fue tocar el click, dar click con el dedo en la palabra tempo. Y eso me acercó bastante. Miren ahora el metrónomo cómo va a quedar más cerca del tiempo. No va a estar exacto todavía. Eso lo vamos a hacer manual. ¿Vieron cómo se acercó? Casi se pegó, ¿verdad? No sé, me dice que está en 101. Generalmente debe estar como en 100. Yo voy a tirar una piedra a ver si en 100 está. Lo llevo a 100 y voy a probar de nuevo. O mi gato Mozart llegó. A ver, entonces, casi que quedó en el tiempo. Ahora voy a moverme más hacia adelante en el tiempo de la canción. A ver si hay que sincronizar un poquito más ahora. Sí, como que se va quedando un poquito atrás, pero yo puedo, quizás, si lo quiero dejar en 100, atrasar un poquito aquí. Por ahí, a ver. Ahí va quedando. Si, me da que lo hicieron, lo hicieron en 100. Ahí está. Perfecto. Al ver que la canción entera casi no se me habla de tiempo, regreso al principio, como lo atrasé. Ahora le hago esto así, para que quede ahí. ¿Verdad? Un, dos, tres. Ahí. Muy bien. Mi gato Mozart, aquí ayudándome, se sienta a veces, a veces se molesta, pero siempre es parte del video. Ahí vamos. Entonces, ya tenemos la pista en tiempo, que es muy importante, tranquilo Mozart. Bastante tiempo. Ahora vamos acá. Muy importante. Ahora vamos a ver qué percusión un poquito vamos a empezar a utilizar. Y aquí en Files, aquí en Files voy a buscar mi banco de sonido. El banco de sonido de cumbia, que repito, está a la venta en Beat Star. Aquí está en Strength Pro. Y tengo librería de cumbia, de YCC Productions. Vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a buscar de momento un kick. Vamos a buscar un kick que lo tiene. Ahí vemos que la canción tiene un kick. Un kick que se parezca más o menos. Este me gusta, está seco. A ver. No, este me gusta. Está seco. Ese lo tenemos en mi librería de cumbia, ese kick. Y fácil, hay varias opciones para, podemos hacer, crear un instrumento. Crear un instrumento virtual, pero en MIDI o algo con los bancos que tenemos ahí. Lo puedo arrastrar para acá también. Miren, hago una pista vacía. Lo arrastro aquí. Ahora lo vamos a ver aquí. Miren. Aquí está el kick. Uno. Y entonces, lo copio aquí. Uno. En el dos. En el tres. Y en el cuatro. Y voy a tener. Voy a tener. Un patrón de cuatro kick. Le bajo el volumen un poco. Acá, ¿verdad? Un poco bounce. Lo paso al segundo compás, que es donde empieza la cosa. Aquí. Pero, ¿sabes qué? Voy a dejar, de momento, ese kick aquí, para que me sirva de metrónomo para la entrada. Y lo que hago, simplemente ahora, de momento, es duplicar ese kick en toda la canción. Ya después se habrá algún cambio. A ver si quiero ir más rápido. Ya tengo el kick en toda la canción. Ya quito el click si quiere. Muy bien. Ahí tengo. Ya el kick de la canción. Miren que rápido, arrastrando. Ahora voy a buscar, por ejemplo, ¿qué instrumento? Una güira. Una güira. También tengo la opción de grabarla en vivo, ¿no? Más adelante, pero para ir. A ver. Ahí tengo. Ah, no. 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 Esta. Sencilla. Que me marque ahí el. Que me marque el tiempo. Ya cuando pasan para acá, pasan sincronizado ya. Si lo ven. Ahora la güira, yo la quiero mono. Lo que hago es esto, poner la pista mono aquí. Y con el click derecho será un bounce. Ahí está. Y lo mismo. A partir del compás 2, que es donde empieza la canción. A partir del compás 2, duplico. Duplico. Y si quiero. Ya después si hay un corte, me encargo de ir al detalle, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ya tengo güira y eso. También puedo poner unas conguitas, mejor o menos peguiarme aquí. Voy a ver qué patrón tiene en la canción, más o menos. Cupi. Tan bien alta las congas. O sea, bien alta de afinación. Esa que usa bien. Voy a ir con un patrón sencillo. Estoy buscando ahí en el banco de... Ahí está ahí. Esta. Una sencilla. Ya dije, es por ahora para ser tipo maqueta, ¿no? Ya después vemos si más adelante le cambiamos la onda. Ahí está. Igual lo pongo en el compás 2, que es donde empieza la canción. Y lo mismo que estoy haciendo hasta ahora, duplicando por toda la canción. ¿Para qué hago esto sin ponerme al detalle ahora de crear los cortes o algo de eso? Porque a pesar de que es una canción que no tiene mucho corte, me va a servir para grabar entonces bajo, piano y demás instrumentos con una base sólida. Esta es la base que me va quedando. Ok, tenemos con Agüiro. Podemos ponerle un Jamblo. Aquí veo que hay un Jamblo aquí mismo. Voy a buscar otro. Pero ese... Ese son... Ajá. A ver, este. Este. No, este. Este me gusta. Y lo voy a poner igual que el kick. Como cuatro tiempos, ¿no? La cumbia como que lleva ese... Ahí lo tengo. Bajo el volumen un poquito. Duplico igual. ¿Ves? Por toda la canción. Bueno, yo creo que con eso tengo una base. Ya he creado una base para ir empezando a grabar los instrumentos entonces. ¿Ves? Rápido, una base creada desde el banco de... Aquí lo ven, librería de cumbia. Aquí, librería de cumbia de YCC Production a la venta en Beatstar. Y lo puedan adquirir. Tiene mucho más sonido esa librería. Tiene de todo. Todo tipo de patrones de cumbia. Con conga, Jamblo, Campana, kick. De todo. Patrones ya completos. Patrones ya creados. Hay tom de cumbia. Timbales de cumbia. Ritmo together. Aquí dice. Son los ritmos juntos. Espera que ya vienen. Aquí se lo pongo. Ya el ritmo listo ya va. ¿Ves? Con Campana. Hay muchas opciones para ya crear rápido. Rápido. En el aire. En el momento. Ahora voy a pasar. Ya tengo más o menos la base. Vamos a ir escuchando qué hacen los instrumentos. Y qué está pasando aquí. Cuatro tiempos y empezamos acá. Hay una cosa. Que el cantante me dijo. Que le bajara. Le bajara esta canción. Y le quedaba en un tono muy alto. Entonces lo que voy a hacer acá. Con el Melodine. Él quería bajarle una tercera menor. Lo probamos, ¿no? No es que yo estaba adivinando. Lo probamos acá. Y él me pidió que le bajara. Y lo voy a bajar hasta aquí. Ahí me va a quedar entonces en la menor. Estaba en do menor. Ahora lo tengo en la menor. Que es donde él lo quiere. Lo quiere cantar. Todos estos detalles son muy importantes hacerlo. Antes de hacer la pista, ¿no? Porque cuando le empiece a poner el instrumento. Que no haya que moverlo. Es que aquí marco. Hay un cambio de ritmo aquí. Ok. Aquí entra la voz. Marco aquí. Voz 1. Esta marca me va a ayudar para luego ir más rápido. Ok. Lo que veo esto es coro. Lo voy a poner aquí. Vuelve al intro. Voy a poner intro 2. Aquí lo marco. Muy importante estas marcas. Aunque crean que no es una pérdida de tiempo. Esto nos va a ayudar a trabajar organizado. Porque si se repite, que estoy oyendo que al parecer se está repitiendo cosas. Entonces se copia y se pega y se adelanta muchísimo después. Marco. Pongo coro. Esto es como un puente. Le voy a poner aquí. Este marcador aquí lo voy a poner bridge. Bridge o puente. Y vuelve al coro. Marco de nuevo. Pongo coro. Y aquí parece que se va a hacer, en vez del intro, va a hacer el outro. O sea, la salida. La coda. Y tenemos marcada la canción por lo que vemos completa. Ok. Ahí vamos adelantando. Como ven, como se repite tanto, quizás hay que grabar poco. No hay que grabar tanto. Voy a subir esto para acá a la pista. Que va a ser la grabación de la voz al final. Ahora voy a crear una pista nueva. Mono para grabar el bajo. Le pongo aquí bass. Ahora, algo muy importante que no he hecho. Voy a salvar la canción. Muy importante, Regón, es salvar de vez en cuando. Voy a salvar esto porque si no, imagínate. Puede pasarte que se te borre. Muy bien. Ahí está. Ahí está salvado. Ya tengo la idea y la pista del bajo que quería. Ahora, para grabar el bajo. Vamos al segundo paso. El bajo lo voy a conectar a la computadora. Y grabar de una vez. No lo estoy grabando por micrófono aparte ni nada. Aquí yo lo grabo ahí. Y entonces adentro del programa le doy el procesamiento que debe llevar. A ver cómo está pasando con el bajo. Lo escuchamos. A ver. Ok, vamos a hacer los tipos cumbias. Ok, vamos a hacer los tipos cumbias. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el bajo, mi gente. Casi lo mismo, por lo que veo. Aquí está el bajo. Básicamente, si hay algún arrocito, yo lo corrijo, se copia y copia, se pega, se copia, se... Y ustedes saben. Voy a desconectarlo. Sí, ahora seguimos con el piano. Vamos a ver qué le ponemos al piano. Vamos a poner un piano real, que no lo siento mucho por ahí en la original, pero como me dieron libertad de cambiarlo... Vamos a darle, vamos a darle con un piano real. Vamos a ver. Estéreo. Vamos a grabarlo con este mismo piano. Vamos a entrar 7 y 8. Ahí está. Vamos a ver qué lo inventamos ahí. ¿Qué es lo que? Vamos a ver qué lo inventamos ahí. Yo soy yo. Ahí está el piano Vamos a melodía A cambiar la nota al bajo Ya tenemos bajo y piano, mi gente, aquí Empezar a ponerle Instrumentos que se parezcan Le enviamos al cliente si está de acuerdo Y empezamos a hacer mezcla allá Y master es el último proceso Vamos a ir haciendo algunos tutoriales Más adelante De lo que sigue El próximo proceso Más instrumentos, mezcla y master Así que se les quiere, mi gente Nos vemos la próxima